Hola, querido hermano y hermana, usen sus manos para aplaudir, para cantar al Señor A ver hermanos, usen sus manos, usen sus manos A ver, que se mira, que se mira, vamos usando nuestras manos para el Señor Eso, queridos hermanos Y vamos, dice así A donde quiera que me lleves, Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que me digas, mi Dios, allá estaré Si dices que prediques, Señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para esto me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando, haciendo toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando, haciendo toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Gracias, Señor Jesús, por estar con esta familia Que lleva tres años allá en los Estados Unidos, Señor Bendígalo, Señor Jesucristo Y ayúdalo, Padre amado Señor, agradecemos, Jesús A donde quiera que me lleves, Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que me digas, mi Dios, allá estaré Si dices que prediques, Señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para esto me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando, haciendo toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando, haciendo toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando, haciendo toda mi alegría Porque cantando yo moriré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando, haciendo toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Señor Jesús, te agradecemos porque tú estás con nosotros cada día, Señor Nos cuidas, nos das vida y nos bendices, Señor Tenemos vida, este es tu motivo para adorarte, Señor Y salud para cantarte, Jesús Oh bendito Dios, te alabamos Aleluya Gracias, con aquella gloria a Dios Que ya amén